¡Ay, gorrión! ¡Ay, gorrión! ¡Ay, gorrión! ¡Ay, gorrión! ¡Buenos días, vivaqueros! Sean bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, pues hoy nos encontramos en el puerto de la Ragua. Cinco graditos, nieve dura, 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 hielo puro. Y hoy vengo a hacer el quinto pico de los ocho andaluces. Es el Chuyo. Subimos por la parte de Granada y salimos a Almería. Es el pico más alto de Almería. 2.612 metros. Empezamos a subir a partir de 2.000 metros desde el refugio de aquí, del puerto de la Ragua. Nos ha salido un día de sol, de sol. Después de todos estos días de lluvia nos ha salido, hemos aprovechado la ventanita esta, un día de buen tiempo. Y tenemos un solazo estupendo. Nada, nada de viento y vamos a ver si sigue así. Así que, ¡vamos a darle! Bueno, primera parte de la ruta, estamos atravesando un bosquecito de pino. La nieve por el momento está blandita y mucho sol. Bueno, presenta el grupo de hoy. Señor Paco, Borrilla, Julio. Bueno, primera parte de la ruta. Todo el bosque de pino que lo vamos atravesando. Y la ruta es toda subida. Una subida muy suave. La nieve está óptima, en óptimas condiciones. Está durita. Desde Perillano ya te han pidido un helicóptero. ¿Habías echado la tarjeta? ¿Habías echado la tarjeta? ¿Habías echado la tarjeta? Voy a poder enseñar el vídeo, hay que venir. Bueno, señores. Disfrutad del momento. ¡Qué bueno! Hemos subido la primera rampa. Muy facilona. Y ahora sí nos espera una palita. La última, un poquito más dura. Pero bien. Se sube muy fácil, muy fácil, muy fácil. Un poquito de hielo. Y de momento nos llevamos trampones. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Bueno, viendo que vamos bien de tiempo, vamos a hacer la circular. Que son, ¿cuántos hemos dicho? Unos 14 kilómetros. Entre 14 y 15 kilómetros. Y vamos a seguir disfrutando un poquito de la montaña. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Bueno, señores. Encima del Chuyo. 2.611 metros. La quinta, los cinco lobitos. Otra para la saca. Y esta se la quiero dedicar especialmente a mis hermanos Matías y Alberto. A mi cuñado Juani. A mis tres cuñadillas. Yoli, Marta, Adri. A mi sobrino Juani. A mi sobrina Lara. A mi abijado Carlillo. A Xavi. Y a la varía chica. ¡Va por vosotros chicos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Muy bien! ¡Gracias por ver el video! ¡Mi abuelo! ¡Suscríbete al canal!